¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Son oficialmente las 12.05 y no tiene idea. Me voy a arrodillar y me voy a decirle, ¿qué haces conmigo? ¡Hola, hola, hola! Soy Niddy, bienvenidos a otro vlog. Ignoren esta cara de cansancio. He estado viajando toda la madrugada. Mi primer vuelo salió a la 1 de la mañana y era de 3 horas. Y luego he tenido otra hora y media, luego una escala de como una hora. Entonces es complicado poder dormir. Pero estoy feliz porque miren dónde llegué. ¡Adiós! ¿Y qué es lo mejor de todo? Le he venido con mi Gordy. Esta es como nuestra playa de luna de miel, ¿no, muertito? Sí. Nos casamos en dos semanas. Hola. Estoy emocionada. Nos estamos hospedando en un hotel que se llama El Renaissance, que es de los del Marriott. Ya saben que yo vine a Uruguay la vez pasada, pero me hospedé en un sitio totalmente separado a este. Y esta es un poco más zona como que cerca de todas las cosas que hay urbanas, el town y... Hay un montón de cosas lindas y este hotel aparte está junto a un centro comercial. No sé si se acuerdan, pero yo vine a este centro comercial a hacer el video ese de la tienda Gucci, que era por acá. Así que se los dejo acá arriba si es que no lo vieron. Oh, por Dios, hay una lancha dentro del hotel. En el lobby hay una lancha. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Y bueno, nada, vamos a hacer el check-in, ¿no, mi amorcito? Mientras tú ves la lancha con gozo. Oh, está bien, no tienes ni que caminar en la bahía. Acá te recoge la lancha. Ya estamos en el cuartito. Les voy a hacer un rapidín mini-tour. Entonces entramos y por acá. Acá hay un closet para poder meter todas nuestras vainas. Acá hay maletas. Acá hay un Jaime, que viene incluido en el cada cuarto. Por un adicional de 24.29. Tenemos como una mini salita acá. Buenazo. Y nuestra camita con su tele, su mueble. Y ya está. El plan de acción ahorita es que Jaime se ha olvidado sus lentes de sol. Así que va a ir a comprar unos nuevos. Yo también quería comprar algo. Digamos aprovechar de hacer el toque. Primero desayunar. De ahí nos cambiamos y nos vamos a la playa. Ya volvimos de comprar. Tuvimos que ir a comprar unas cosas de último minuto. Le dije a Jaime que tenemos una sesión de fotos mañana. Le dije, trae un outfit bonito así de playa, romántico para una sesión de fotos. Lo que él no sabe es que no es una sesión de fotos cualquiera. Le voy a pedir matrimonio. Sí, yo le voy a pedir matrimonio a él, a mi novio. Y vamos a tener una ceremonia linda en el atardecer de intercambio de votos. Súper bonita que he estado armando junto acá con los chicos de Aruba que han sido un hit. Y bueno, ya le compramos un look bonito para las fotos. Así que nada, deseenos suerte. Y eso le he tenido que hacer así a escondidas. Es un discrame. Él no tiene idea de nada. Es una sorpresa. He aprovechado que está en la ducha para grabar esto. Ahorita nos vamos a la playa. Él está duchándose. Yo me voy a cambiar. También me voy a duchar, creo. Y vamos para la playa. Ya estamos acá en la parte que tiene la playita. Como una laguna donde entra el agua del mar. Y literal, hoy va a ser una tarde súper fiel. La vineja y me robó con las toallas. Vamos a relajarnos y divertirnos. ¡Hola, baby! ¡Buenos días! Es un nuevo día aquí en Aruba y hemos despertado a Fabulosos. Hoy es el día de la súper sorpresa. El momento que nos está esperando. Ya desayunamos. Jaime se está duchando. Y ahorita vamos a salir a hacer kayak y paddle. Le vamos a almorzar. De ahí es que tenemos un break. Después de almuerzo para descansar. Yo voy a aprovechar de arreglarme. Así que alarme y poner hermoso este cachado. Porque luego es la pereza sorpresa. Yo a Jaime le he dicho que nos van a entrevistar. Y por eso nos van a poner el micrófono. Vamos a tener un camera. Vamos a tener un fotógrafo para que no tenga ninguna sospecha. Y ahí es que se va a morir. Porque saben todo lo que está planeado. Han contestado un wedding planner. Va a haber un gasivo. Va a haber flores. Vamos a hacer una ceremonia. Mi intercambio de votos va a ser precioso. Y yo me voy a poner en el piso. Me voy a arrodillar. Y voy a abrirle la caja. Y voy a decirle, ¿te casas conmigo? Él me pidió hace exactamente un año y un día que me case con él. Y yo hoy le voy a pedir que se case conmigo. Qué romántico. Bueno, nada. Vamos. Llegamos a Villa Beach. Aquí es donde hace un poco más de viento. Es una playa bastante ventosa. Entonces, todos los deportes acuáticos, water ski, vela, kayak, todas las cosas las hacen por acá. Así que vamos a hacer a Delica Jack. Jaime, ¿estás emocionado? Estoy muy emocionado. Puedo morir. Miren ese mar. Solo quiero meterme. ¡Quiero meterme a Jaime! ¡Suscríbete al canal! 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 y nada, vamos miren este color de agua ha estado delicioso hemos chapoteado como locos ahorita acabamos de llegar estamos yendo a Mumba Beach para almorzar dicen que es súper rico así que estoy emocionada y nada después del almuerzo yo toca descansar y luego la sorpresa te amo amorcito no tienes idea todavía no tienes idea ya acabamos de almorzar son las 2 y 4 les presento a Rosalyn ella nos estaba acompañando y hemos terminado de almorzar y íbamos a ir a descansar un rato al hotel pero que Jaime no sabe sabías la sorpresa que se viene así que que se preparen no más pero son oficialmente las 2 y 5 y no tiene idea ha 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 mohohoho ha ha me siento muy contenta porque soy con el hombre que amo y porque tengo una punta que hacerte ¿cuál es la pregunta? amorcito sí hace un año hiciste la mujer más feliz del mundo dándome un regalo precioso hoy quiero yo hacerte ese regalo así que Jaime Raúl Sotomayor Barrios me harías la mujer más feliz del mundo si te casas conmigo sí mi amor Jaime y Diana que su amor sea constante así como las olas del mar caribe acarician continuamente las bellas playas de esta isla feliz en el matrimonio todos los momentos que no serán emocionantes o románticos pero juntos dos corazones que se aceptan encontrarán la felicidad profundos los recuerdos los recuerdos de últimas alegrías de dolores y de sensaciones compartidas serán el cemento que mantendrá todo unido manteniendo el contacto el uno con el otro como amigos y convirtiéndose en el confidente y el compañero que el otro necesita es la magia y la belleza verdaderas de dos almas unidas hoy por la autoridad conferida en mí según las leyes de Aruba lo pronunciaré futuro marido y esposa y ahora puedes sellar ese compromiso con un beso chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.